Hola, 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 hola. La Dirección Regional Ciudad Central de la Policía Nacional apresó a tres personas que formaban parte de una peligrosa banda y que operaba sustrayendo propiedades o artículos y efectos en la ciudad de La Vega, quienes les ocupó una pistola y 101 porciones de marihuana, así como otros objetos que habían sido sustraídos. Los detenidos fueron identificados como Roberto de León Ureña, Luis Argenis Rosario Montero y Rubén Darío Valerio Almonte. En poder de estos también se ocupó, además de la pistola marca Stalker 29-18S, calibre 3.80, 24 teléfonos celulares, 2 tablets, 2 laptops, 11 matrículas de motocicletas, 11 cédulas de inestidad personal, 3 tarjetas de diferentes bancos o entidades bancarias, así como 4 cajones de bocina, 2 televisores, un radio, 4 puertas de vehículos, entre otros artículos que se presume son sustraídos. Los detenidos y todo lo ocupado se encuentran bajo el control del Ministerio Público en la ciudad de La Vega. ¿Ocurrió un accidente de dos personas muertas también en Santiago? Sí, ese caso corresponde ya a la información diseminarla a la DGC. Ciertamente eso ocurrió aquí en la ciudad de Santiago y el conductor del vehículo que atropelló a las dos personas que fallecieron fue detenido y enviado a DGC. ¿Cómo está el patrullaje en la calle? Está muy activo, se han estado ocupando de lo que es la prevención en los diferentes barrios. Hay otras unidades que se han incorporado, que han llegado en esta semana aquí a la ciudad de Santiago, ocho unidades de cuatro neumáticos, así como el personal que ha estado llegando. Lo que se dijo iba a reforzar el patrullaje, los 450 hombres, para la prevención aquí en Santiago de los Caballeros. Gracias.